¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Juanso1 ¡Vamos! Preparados para lo que hay que hacer Será una aventura increíble Es tan emocionante Es tan alucinante erna misión tenemos Una misión tenemos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Sí! Una misión tenemos Una misión tenemos ¡Bam, bam, bam, bam! Una misión tenemos ¡Cinco! Podemos hacerlo, Rolly, igual que con el skate ¡Sígueme! Coge la ola y ve hacia la orilla Mira hacia el frente fuerte que hay que agarrar Si se moja el pelo es de sacudirte Porque hoy vamos a surfear ¡Lo tienes ahora, surfistas! Las cachorros somos surfistas hoy Los cachorros somos surfistas hoy Coge la ola la orilla, surfeando a irás ¡Au! A limpiar, a recoger Como estaba, lo hemos de dejar A limpiar Y el equipo hay que trabajar para ordenar Con esto se explota, se exhibe las compas Y antes esto ha de quedar Un desastre es lo que hay que hacer Es ir a toda prisa y recoger A limpiar, a recoger Como estaba lo hemos de dejar A limpiar y en equipo hay que trabajar para ordenar ¡Una carrera! Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¡Ven a por mí hermanito! Voy a ganar, ¡allá voy! A la cima hay que llegar, voy a cogerte Soy rápido, te voy a atrapar, voy a pillarte Rueda, gira, gira, vueltas a toda velocidad Voy a ganar, voy a atraparte, atraparte Voy a ganar, voy a pillarte, a pillarte Voy a ganar, voy a atraparte, atraparte Voy a ganar, voy a pillarte, a pillarte La hemos de coger Y recuperar Venga, ponte a correr Voy a cogerla ¡Uh! Recuperarla Corre por toda la pera Vigila que no te dé Los cachorritos lo han de hacer La hemos de atrapar Y coger ¡Uh! La hemos de coger Voy a cogerla ¡Uh! Recuperarla Y a casa llevar Porque un perro soy Porque un perro soy Oye, yo también soy un perro Si hay una pelota Voy detrás Vigila que no te dé Los cachorritos lo tienen que hacer Venga, Rolly La hemos de atrapar Y coger ¡Uh! La hemos de coger Y recuperar Venga, ponte a correr Voy a cogerla ¡Uh! Recuperarla Corre por toda la acera Vigila que no te dé Los cachorritos lo han de hacer La hemos de atrapar Y coger ¡Uh! Para esconderlo bien Primero lisquea aquí y allá Hasta encontrar el lugar Que abajo ahí dentro no has de dejar Después tierra encima le has de echar Enciérralo Cachorro, entiérralo Un balón, un hueso, un palo para ranchir El cachorrito lo enterrará Y no te olvides de dónde está Dónde lo enterraste has de marcar Quien escondido estará Vigila o desaparecerá Y no lo encontrarás Atrapados Y en un buen lío Las burbujas hay que explotar con mucho brío Muy atrapados Y lo han hecho bien Girándome trato de retorcer ¡Nos han atrapado! No me puedo mover Las burbujas hemos de petar Si las explotamos nos soltaremos Muérdelas bien como un hueso ¡Vámonos, pop! ¡Pop! ¡A petarlas! ¡Pop! ¡Pop! ¡Es muy guay! ¡Pop! ¡Pop! Explotarlas! ¡Pop! ¡Pop! ¡Y acá sí está! ¡Nos han atrapado! Lograremos salir petando burbujas Haciéndolo así Ya sabemos qué hacer Si nos pasa otra vez ¡La reciclaremos! ¡Esto sí que está bien! ¡Un, dos, tres, cava! Cava en la arena del desierto Una momia nos persigue y hay que esquivarla Hay que cavar y continuar Y estas garras para cavar tendré que usarlas Círculos ¡Y estarán! Bajo tierra al cavar En tierra se ha de llenar Oh, me he mareado ¿Por dónde sigo? No lo sé, amigo, pero aquí yo acabo Cava en la arena del desierto Hace un túnel y no pares si quieres salvarte ¡Sigue! ¡Cava! Viajaremos en el camión La sirena de sonar Viajaremos rápido A la ciudad hemos de avisar Que sepan que llegamos Todos a aullar Que la sirena pueda escuchar Viajaremos la sirena sonar Viajaremos la sirena sonar Bingo y Rolly en Disney Junior Disponible en los principales operadores Para disfrutar de muchos más videos como este Haz click y suscríbete al canal de Disney Junior